¿Cómo están? Lo único que se sabe y lo único que está claro con respecto a este caso que aún no es un enigma policial es que estamos hablando de un crimen, es un homicidio. No se sabe quién lo hizo, no hay responsables y no se sabe tampoco hasta este momento de qué persona se trata. Pero para eso están trabajando las policías en conjunto y también con la Fiscalía para esclarecer y saber lo antes posible más detalles con respecto a este caso ocurrido acá hace dos días en Valparaíso. Vamos recapitulando un poquito, este miércoles feriado sale una lancha de este sector tan turístico como lo es el Muelle Prat. Va mar adentro aproximadamente con unos 50 tripulantes. El guía se da cuenta que algo había ahí en el sector del dique, se acerca, él pensaba que era un lobo marino. Sin embargo, al acercarse hasta ese lugar encontraron el torso de un cuerpo humano. De inmediato llamaron a la policía marítima, quien llegó hasta el lugar, sacó estos restos, se lo llevó hasta la orilla. Después el servicio médico legal también se llevó estos restos donde está realizando los exámenes correspondientes. ¿Qué pasa ahora? Se sabe que no tenía sus extremidades, ni su cabeza, ni sus piernas, ni tampoco sus brazos. Estamos hablando de un homicidio. Por eso las policías están trabajando tanto en el sector del Muelle Prat y también en el Muelle Barón. ¿Qué es lo que hicieron durante esta jornada? Para que se vayan haciendo una idea más o menos y vayan entendiendo. El GOPE tomó un robot, una tecnología para ir hasta la zona del dique. Hasta ese lugar fueron para determinar y encontrar más muestras biológicas que puedan pertenecer a este cuerpo. Pero resulta que ese sector es bastante complejo porque hay mucha viscosidad, hay especies marinas que pueden dificultar mucho la labor. Salieron a primera hora con la luz solar para aprovecharla porque la oscuridad, por supuesto, que dificulta aún más este trabajo. Por otra parte, y en paralelo, la policía de investigaciones, la brigada de homicidios, se encuentra en el Muelle Barón porque ellos presumen que, si estamos hablando de un crimen, se podría haber perpetrado justo en ese lugar y la corriente habría trasladado estos restos hasta este sector. Llegó la PDI hasta ahí, hasta el momento las noticias no son positivas, no han encontrado nada por ahora. Pero, sin embargo, lo más claro está en el sector del Muelle Prat, donde pueden encontrar aún más muestras para determinar de qué se trata y de qué persona estamos hablando. ¿De qué fue este operativo que se realizó durante esta mañana aquí en esta zona tan transitada de la ciudad patrimonio? Conversamos con el fiscal a cargo de este procedimiento y también el teniente del GOPE, quienes nos detallaron de qué trataba todo esto. Escuchemos. Con equipo que ellos tienen tecnológico, un robot, vamos nuevamente a ir al punto de encuentro que ayer efectuamos con el personal de la Armada a fin de que con esta tecnología poder llegar hasta los 40 metros y poder peinar el radio donde pudo haber la corriente, haber traído el cuerpo que se encontró el 15 de agosto y poder hacer una pericia más detallada respecto del fondo, del lugar y poder buscar alguna circunstancia que nos permita conducir la investigación. Es un robot subacuático que nos permite tener una visibilidad en tiempo real del fondo en el cual se está trabajando. Cuando esto, las condiciones y la visibilidad lo permiten. De lo contrario, si la visibilidad es nula, tenemos la posibilidad a su vez de trabajar con un sonar que nos grafica el fondo marino y trabajamos en base a las imágenes y las interpretamos conforme a lo que estamos buscando. Estamos hablando de un caso que se ha transformado en un misterio, un cuerpo hallado flotando con sus extremidades cercenadas, un cuerpo mutilado, estamos hablando de un crimen, de un homicidio. Pero bueno, está bastante difícil por las condiciones climáticas también que hay acá en la costa, hubo marejadas durante esta semana y si había otros restos de este cuerpo seguramente, y lo que nos dicen también expertos es que seguramente ya se fueron mar adentro. De todas formas, durante toda esta jornada va a estar trabajando el GOPE en ese lugar en conjunto con la armada donde se encontró el torso de este cuerpo humano. Estuvimos también con algunos lancheros quienes nos acompañaron hasta ahí, hasta las cercanías y nos decían que es una zona fangosa y hay una profundidad más o menos de unos 50 metros y eso aún puede dificultar aún mucho más la labor que se está llevando a cabo con respecto a este caso. Tenemos más declaraciones al respecto que pasamos a revisar a continuación. Hoy vinieron las policías del GOPE, están PDI, están los marinos y están los del GOPE con un robot para ver si encuentran partes del cuerpo, pero en lo personal yo encuentro que va a ser difícil. Aparte que ahí es igual, hay como 40, 50 metros. Es una zona fangosa, o sea, sí, igual están súper lejos de donde se encontró el cuerpo. Generalmente ellos están mucho más acá y el cuerpo estaba mucho más al medio. Aparte una zona fangosa. Sí, hay una zona fangosa donde hay cabos, hay hartas cosas abajo. Ahora nosotros estamos apuntando con nuestra cámara más o menos el lugar de donde se encontró el cuerpo y donde se encuentra hasta esta hora trabajando personal del GOPE. ¿Qué es lo que se ha hecho últimamente? Es recopilar todas las denuncias por presunta desgracia y en paralelo el servicio médico legal está tomando las muestras de ADN para esclarecer lo antes posible de qué persona se trata y también después de esto recién comenzar con las pericias y una investigación para dar con los responsables que realizaron este crimen que ha conmocionado acá en esta zona tan transitada y turística como lo es el Muelle Prat de Valparaíso. Muy lamentable lo que ocurrió, la verdad es que poco se puede agregar conociendo escasos antecedentes con respecto a la manera en que se encontró este torso y también el origen, por supuesto, que lo llevó a llegar a ese lugar del Muelle Prat donde ciertamente había muchos turistas que a esa hora habían salido en lanchas para poder conocer y hacer turismo, recorrer la zona y que, bueno, vivieron una experiencia traumática. Sí, bueno, lo más importante entonces es identificar el cuerpo de esta persona. Bien, muchas gracias Camilo. Buenas tardes.